En Tecos es día de fiesta En Tecos es día de gozo En Tecos es día de la iglesia De la iglesia del Señor En Tecos es día de la iglesia De la iglesia del Señor Y hace de rama Y hace de rama El Espíritu de Dios Y hace de rama Y hace de rama Y hace de rama El Espíritu de Dios En Tecos es día de fiesta En Tecos es día de gozo En Tecos es día de la iglesia De la iglesia del Señor En Tecos es día de la iglesia De la iglesia del Señor Y hace siempre Y hace siempre Y hace siempre El Espíritu de Dios Y hace siempre Y hace siempre Y hace siempre El Espíritu de Dios En Tecos es día de fiesta En Tecos es día de gozo En Tecos es día de la iglesia De la iglesia del Señor En Tecos es día de la iglesia De la iglesia del Señor En Tecos es día de la iglesia De la iglesia del Señor En Tecos es día de la iglesia En Tecos es día de la iglesia En Tecos es día de la iglesia